Con el propósito de brindar un espacio de recreación a los más pequeños, la Oficina Asesora de Paz y Convivencia celebró el día a los niños víctimas del conflicto armado. Más de 60 menores disfrutaron en compañía de sus padres de una jornada de juego y disfraces. Más de 60 menores disfrutaron en compañía de sus padres de una jornada de juego y disfrutaron en compañía de sus padres de una jornada de juego. Con esto se busca fortalecer los procesos de paz en la ciudad. El puerto petrolero de Barranca Bermeja es uno de los municipios consentidos del gobierno nacional en el tema de atención a víctimas y seguimiento a hechos de violencia. ¿Qué resultados nos da hoy las reuniones con las organizaciones civiles, con el ejército, la policía, la fuerza pública y mañana con organizaciones de todos los corregimientos y las veredas de Ciénaga de Lopón, de La Fortuna, del Llanito, de San Rafael de Chucurí que están invitadas mañana en la mañana? Está listo para entrar en funcionamiento el convenio con la policía de carreteras para que ejerzan funciones de control de la movilidad en el casco urbano de la ciudad. Se pretende aunar esfuerzos para mejorar la movilidad en Barranca Bermeja. Entonces es una decisión directamente en cabeza del señor alcalde de apoyar con estos policías de carretera el tema de la movilidad en Barranca Bermeja. En todos los medios de comunicación, la inspección de tránsito de Barranca Bermeja está informando sobre la reducción del 50% en comparendos hechos antes del 16 de marzo del 2010. Ustedes tienen conocimiento, la norma, la ley 1383 de 2010 establece una rebaja del 50% para todos aquellos comparendos que fueron elaborados antes del 16 de marzo de este mismo año, de 2010. Este término fenece el 15 de diciembre de 2012, es decir que apenas contamos con 35 días para todas aquellas personas que tienen comparendos aún elaborados en esta fecha, vengan, se acerquen y los cancelen y gocen del beneficio que la norma otorgó. De lo contrario, pues el comparendo el 16 de diciembre se incrementa al 100% y no solamente tendrían que pagar el comparendo como tal, sino los intereses de mora o por mora que estos generaron, las costas del proceso, los honorarios de los abogados y demás gabelas que tienen los mismos. Funcionarios de la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja visitaron el corregimiento de la fortuna para informar a la comunidad los detalles del plan de atención primaria en salud. Esta primera parte corresponde a un mapeo para después iniciar las intervenciones. Pues está muy bonito, está muy bueno que Dios quiera que nos podamos lograr para este servicio de nosotros acá de la fortuna. Barranca Bermeja sería el primer municipio de Colombia en crear la Secretaría de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Una vez el Consejo Municipal analice la viabilidad del proyecto de acuerdo que para tal efecto radicó el gobierno local a través de la Oficina de Sistemas. El ingeniero de Sistema, John Jairo Jiménez, aseguró que a la fecha se han creado solo en cinco departamentos. En el caso de la Alcaldía de Barranca Bermeja de crearse la Secretaría de las TIT, estará adoptando los programas y planes que el Gobierno Nacional desarrolla por medio del Ministerio de las TIT, antiguo Ministerio de Comunicaciones. La iniciativa que está contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal ejecutaría programas que buscan reducir el analfabetismo cibernético, como lo son Ciudadano Digital, Computadores para Educar, entre otros que tienen como objeto masificar el uso de Internet, aprovechando las ventajas de hacerlo. Niños del Jardín Infantil Bambán visitaron el Palacio Municipal de Barranca Bermeja en el marco del programa educativo de su institución Las Maravillas de Mi Ciudad. Y estuvimos dialogando un ratico con ellos, oyendo sus cantos, oyendo su gritería, y ellos pues muy sorprendidos de ver que es la Administración Municipal. Allí los más pequeños tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones y el trabajo que desarrolla el alcalde y su equipo de gobierno por Barranca Bermeja. Temas de salud pública como dengue, tuberculosis, VIH y cáncer de cuello uterino, entre otras, fueron tratadas por expertos profesionales en salud en el marco del tercer simposio regional en salud e investigación para el desarrollo. Satisfechos, cumplimos por tercera vez esta convocatoria a traer conferencistas nacionales de alta calidad académica, referentes internacionales, que bajo su vocería nos enseñaron las actualidades de las problemáticas de salud que se encuentran en el Magdalena Medio. La propuesta de la puesta en marcha del Observatorio Municipal en Salud por parte de la Secretaría Local de Salud, fue bien recibida por el Centro de Investigación y Desarrollo CIMAC como instrumento de información certera. Gracias por ver el video.